Así es, buenas noches. Rodríguez sostuvo que con la oficialización de este bloque opositor en el Congreso Nacional, se le hará muy difícil al gobierno aprobar algunas iniciativas. Esto va a tener un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida del Congreso. Ya ese control total que tenía el PLD aprobando todo lo que le daba la gana, eso va a cambiar y eso se sintió hoy. La solicitud fue depositada este martes, pero el presidente del órgano legislativo manifestó que el requerimiento será evaluado para determinar si cumple con el reglamento de la institución. Nosotros vamos a realizar a lo interno de la Cámara de Diputados una oposición planificada, estratégica, constructiva en procura de los mejores intereses del pueblo dominicano que es nuestra prioridad. Tenemos unos principios que es la defensa a ultranza de un verdadero y fuerte Estado de Derecho, institucional, democrático. Este documento tiene que ser cruzado por el tamiz de los soportes legales y la propia cultura democrática del Congreso Nacional de la República Dominicana y la cultura nuestra en el manejo de estas cosas que son de orden político. El bloque de la Fuerza del Pueblo estaría conformado por 27 diputados leonelistas que renunciaron del PLD para seguir a su líder tras la denuncia de fraude en las pasadas primarias. Es la información, yo retorno con ustedes al estudio.